Top 5 películas más esperadas para el 2019 Vivimos grandes épocas para el cine. Los directores de cine tienen la opción de estar al tanto con todos los sucesos cinematográficos relevantes a nivel global. Ahora tenemos la suerte de disfrutar de muchísimas películas excelentes años tras año. Varias se han estrenado o están por estrenarse en el 2018, pero el presente vídeo se trata sobre la anticipación y lo que se vendrá para el 2019. Top 5 Dumbo Dumbo es una próxima película de aventuras y fantasía estadounidense dirigida por Tim Burton, con un guión escrito por Erin Kruger. Está basada en el relato homónimo escrito por Elena Berson y Harold P. Harle, y es en gran parte una adaptación de la película animada de 1941 de Walt Disney del mismo nombre. La película será estrenada el 29 de marzo de 2019. Top 4 Y 2 El segundo capítulo tiene el potencial de ser el complemento perfecto de la primera entrega. El elenco escogido está lleno de actores excelentes, la trama ofrecerá el trasfondo necesario para entender el origen de Pennywise. Puede presumirse de haber sido el artista responsable por la película de terror más caquillera de todos los tiempos. Existen infinidad de razones para creer que IT, capítulo 2 será igual de buena o incluso mejor que el primer capítulo. Top 3 Detective Pikachu Basada en el juego para la Nintendo DS del mismo nombre, Detective Pikachu, será la primera película de la franquicia de Pokémon que contará con personajes de carne y hueso. En este caso nos encontramos con un Pikachu algo diferente dado que tiene la habilidad de hablar y se convertirá en detective para resolver los casos más complicados que se nos puedan ocurrir, juntando las distintas pruebas y superando los retos que se le pongan por delante. Top 2 Toy Story 4 El pasado 12 de octubre se confirmaba el estreno y se emitía el tráiler de la cuarta película de Toy Story. Todo el mundo pensaba que se acababa con Toy Story 3. Fue en 2014 cuando se anunció que Boots, Woody y compañía volverían para una cuarta película. Ha sido este octubre cuando se ha confirmado que el esperado título llegará a la gran pantalla el 21 de junio de 2019. Top 1 Avengers 4 Tras los impactantes sucesos de Vengadores Infinity War, los superhéroes de Marvel supervivientes tendrán que reagruparse e intentar superar las terribles pérdidas sufridas. De esta forma, el equipo liderado por Iron Man y Capitán América, junto a otros Vengadores que quedaron por suerte después de que Thanos lo provocará. Ellos buscarán la manera de enfrentarse al peligroso titán Thanos y deshacer las acciones que el chasquido del guantelete del infinito han ocasionado. ¡Suscríbete al canal!